¿Qué es la escuela de la experiencia de Eibar? La primera promoción creó, para continuar rodando clases y acudiendo a clases y hacer vida social, creó la asociación ICASTEN. Tanto yo como Félix estamos metidos, ahí hay varios grupos dentro de ICASTEN, unos de plantas, otros de árboles, otros de cantando por la calle y nosotros somos de aprendizaje permanente. Y todos los martes y jueves durante ocho meses damos algunas conferencias, damos algunas clases y encima nos hace vida social. Y esto no es que ha salido así y el dinero viene del cielo, no, es un poco orientado desde la comunidad europea, porque gente mayor que está ocupada, la salud es mejor y entonces lo que gastan un poco en enseñanza se ahorran diez veces más en osaquienza. Yo quería aumentar a esto, le diría que hay un factor importante que responde a una cuestión que da muchas acertaciones, cuál es la relación entre personas, interpersonal. Esto es un enriquecimiento constante y rico. Incluso yo creo que ayuda mucho al equilibrio de salud en todos los sentidos, físico y psíquico. Es el tener la relación, el calor que se crea a partir de estas charlas y de esta relación, creo que es un valor inmaterial, pero importantísimo. Creo que ya he dicho yo antes, pero lo suelo decir, muchas veces innovación es ir un paso por delante de lo que viene. Bueno, la innovación es un concepto muy amplio y se puede enfocar desde distintos aspectos, pero para mí no es fundamental. Fomentar la ilusión, la ilusión por avanzar, por mejorar. Yo creo que eso es una miniatura que tenemos bastante pendiente entre nosotros, o sea, fomentar las emociones, desarrollar las emociones. Anitua era una persona que viajaba, que conocía bien Europa, conocía bien, y mandó y recomendó a Ibar para salir de la crisis de la posguerra del 14, que hacíamos armas y se quedó todo parado. ¿Qué se podía hacer? Mandó un escrito al ayuntamiento que está reflejado y allí puso que se podía empezar a hacer bicicletas, máquinas de coser, que empezaba el automóvil y que podríamos entre todos aprovechando, en dónde se hacían las ruedas, en dónde se hacían, podríamos hacer automóviles. Entonces, para mí aquel fue un adelantado y creo que era el espíritu Ibarres, y recomendó al ayuntamiento lo que se podía hacer. Es decir, no se guardó él para su propio, yo voy a aprovechar estos conocimientos, no. Entregó al ayuntamiento lo que se podía hacer. Yo recomendé uno, pero dije que, bueno, es político y no sé los políticos si es una recomendación buena o es tal, pero a mí el que me llama mucho la atención, no soy de su hilo, ¿eh?, pero es el alcalde de Ermoa, creo que el ayuntamiento de Ermoa es un avance sustancial sobre yo lo que conozco, la cantidad de ideas, la cantidad de cosas innovadoras. Yo, para mí, Totorica, es una persona de las más innovadoras que conozco yo. Yo también tenía Beguiguren también, tampoco soy del rollo, pero, como parte de la historia de Ibarra, a mí sí me interesaba lo que tenía Beguiguren. Y me pareció interesante ese factor que, antes también te lo había dado a otros historiadores. ¡Gracias!